Hablar del amor a uno mismo es un tema central para todo lo que significan los vínculos. Normalmente entendemos que todos los amores, todos los vínculos de amor con todos los seres, tenemos que tratar de lograr que sea de la manera más armónica posible. Sin embargo, si no entendemos lo que es el amor a uno mismo, todo el resto de los amores quedan intoxicados. Y lamentablemente no tenemos una formación idónea para entender qué es el amor a uno mismo. Se lo confunde con el egoísmo y la mayoría de las personas cuando se quiere hablar de este tema se cree que se está hablando de una postura egoísta en la vida. Amar es querer el bien. El bien es el desarrollo pleno de una persona o de un ser. Amar entonces es querer el desarrollo pleno. Amarme a mí mismo es poner mi tiempo y dedicación para alcanzar mi propio bien. Esto implica un trabajo de esfuerzo y dedicación para que las mejores virtudes mías, mis mejores cualidades, se desarrollen plenamente. Justamente lo opuesto al egoísta. El egoísta quiere tener todo de la manera más fácil, más cómoda, buscando su beneficio. La persona que se ama a sí mismo e intenta desarrollarse, renunciar a lo que no le lleva a su mejor desarrollo y tratar de optimizar todo lo que puede de sí mismo para donarlo a los otros. Amarse a uno mismo implica tres momentos. Aceptarse, enriquecerse y darse. Espero que la conferencia permita justamente entender la riqueza de que no puedo amar al otro si no me amo a mí mismo. Por eso ese precepto bíblico de ama al prójimo como a ti mismo es la clave fundamental para que la calidad de los vínculos en donde intervenga la fuerza del amor sean sanos, sean profundos y sean nutritivos.